A ver, amigos, vamos a enseñarles cómo cambiar el giro de negocio cuando estás en Miami Beach. Lo primero que vamos a hacer es agarrar y entramos a la página de la Sunat, entramos con nuestra clave Sol, entramos aquí a lo que es Rook y le damos a esta parte que dice modificar datos del contribuyente. Le damos clic y acá modificamos. Por ejemplo, como actividad principal, acá dice suministro de comidas por encargo. ¿Esto qué es? Delivery. Esto está correcto, no es que esté mal. El detalle es que esto debería estar aquí abajo, no aquí arriba. Entonces, en mi caso, este es mi Rook personal, vamos a poner tres giros de negocio. El primero va a ser el de las comisiones de Miami Beach. El segundo va a ser comidas por encargo, que es delivery, de alimentos. Y el tercero va a ser el de libros. O sea, lo mismo que está acá, pero vamos a bajarlos todos. Son tres actividades. Una, dos y tres. Y esta que dice código de profesión oficio es para la cuarta categoría. En mi caso estoy como un administrador de empresas. Ya, entonces modifiquemos. Y acá incluso puedes poner el nombre comercial. Acá estoy como cuántico. Entonces acá vamos a modificar también eso y vamos a poner José Manuel Cuántico, que es mi marca. La vamos a aprovechar a modificar el nombre comercial, que puede ser cualquier palabra, ABC, Norkis, Rockis, da igual. Y acá en Actividad Económica Principal 1 le vamos a dar clic en el botón que dice Modificar. Y aquí vamos a escoger uno que diga Comisionaje. Pero el tema del comisionaje tiene otro nombre. Se llama... A ver cómo se llama este nombre. Intermediación. Me parece que se llama intermediación. Intermediación. Vamos a buscarlo así. ¿Ya? Ahí está. Cámara... Intermediación. Intermediación inmobiliaria. Actividades inmobiliaria realizada a cambio de una retribución. O... Ya, este es. Es una intermediación inmobiliaria. Quiere decir que tú eres un intermediario. No estás entre el medio, entre alguien que compra y vende. O sea, tú estás intermediando. Entonces eso es... Das a aceptar. Y listo. Y ahora la segunda sería... Suministro por encargo. Entonces coloco acá la palabra encargo. Acá está. Suministro de comidas por encargo. ¿Eso qué significa? Significa delivery. Es decir, hago alimentos y los distribuyo. Y la tercera la vamos a poner como libros. ¿Ya? La tercera. La tercera en mi caso lo pongo como libros. Porque recuerden que yo vendo mis libros. Entonces la vamos a poner como venta de libros. Y por acá lo buscamos. Libros, 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 libros. Alquiler, comercial por mayor, comercial por menor. Acá está. Venta al por menor de libros, periodistas, papelería. Este es el giro de negocio. Le vamos a aceptar. Listo. Ya acabé. Entonces tenemos acá el tema de las comisiones. Para Miami Beach, por ejemplo. Ahora, imagínate que fuera tu giro otro. Cursos. Pones entonces acá cursos de electrónica. Cursos de música. Buscas tu actividad, que es servicios. ¿Ya? Es lo mismo. La misma figura. ¿Ya? Entonces, Zunano permite tres rubros de negocio al mismo tiempo. Si tienes RUG10, no importa qué giros pongas. Da igual. Es irrelevante. Si tienes RUG20, los giros que tú coloques aquí deben coincidir con tu objeto social. Ese es un requisito. Esa sería una de las ventajas del RUG10. Ya que no requiere una minuta de constitución. No requiere una copia literal. Quiere decir que tú puedes colocar los giros a dieste y siniestra. En cambio, en el RUG20 no puedes colocar lo que quieras. Tienes que haber consignado en tu objeto social dentro de la constitución de la empresa. ¿Ya? Antes era cuántico y ahora se llama José Manuel Cuántico. Y hemos modificado el giro del negocio. Ahora, una cosa importante que resaltar es el orden. ¿A qué llamamos actividad principal? Y ¿a qué llamamos actividad secundaria 1 y 2? Para ZUNAT, la principal viene a ser la que más factura. O sea, la que más genera ingresos. Entonces, digamos, entre mis tres actividades, yo le estoy diciendo a ZUNAT que la que más representa en ingresos es la de intermediación inmobiliaria. O sea, comisionaje en la venta de lotes, terrenos, departamentos, casas. ¿No? Y la segunda actividad que más me genera ingresos es la de suministro de comidas por encargo. O sea, de libre de alimentos. Y la tercera, la que menos facturo, es la de venta de libros. Entonces, de eso depende este orden. Esto le estás diciendo a ZUNAT que este es el orden de tus ingresos. Luego bajamos y le damos clic en aceptar. ¿Ya? Le damos clic acá en aceptar. Está demorando un poco. A ver, a ver. Está medio lento. A ver, a ver. No nos está atracando. Eso a veces es normal. El sistema de ZUNAT tiende a fallar. Ya. Ahorita, por ejemplo, no nos está aceptando. ¿Ya? Vamos a ver por qué no nos acepta. Vamos a tener que volver a intentarlo. Vamos a volver a intentarlo, ¿ya? A ver. Vamos acá a darle a limpiar. Ya. Volvemos a hacerlo. Pero vamos a hacerlo más rápido. Ya. Es normal que a veces esto falle. Ya. No vamos a modificar el nombre comercial para ver que no sea ese el problema. Intermediación. Intermediación. Clic. Y buscamos acá. Intermediación inmobiliaria. Listo. Uno. Dos. Encargo. Comida por encargo. Tres. Libro. Libros. Comercio. Ya está. Aceptamos. Bajamos. Ya está. Ahora sí. Así nos tiene que salir el resumen y le damos a aceptar. Y acá le damos este último a aceptar. Si no, no se va a ejecutar. Damos clic en aceptar y... Bingo. Ya está. La nueva ficha RUB. No sé si ha sido por el nombre comercial el que haya salido el error o no. Igual si quiero modificar esto. Lo volvemos a intentar. Igual ya los cambios se hicieron. Ya. Acá le damos ingresar. A veces sale error. Es normal. El sistema de Zunate es así. Inestable como tu ex. Y acá vamos a volver a intentar poner el nuevo nombre comercial. Ya. Aceptamos. Ya me aceptó. Aceptamos y aceptamos. Y listo. Ahora sí. Logramos hacer todos los cambios. Miren. El nombre comercial ya no es cuántico. Si no es José Manuel Cuántico. Y las actividades se cambiaron de acuerdo al SIU. Y ahora tenemos tres giros de negocio. Uno es para Miami Beach. Comisionaje. Dos es delivery de alimentos. Y tres es la venta de libros. Ya está. Y cuarta categoría. Estoy como un administrador de empresas. Y ya está. Entonces ya hicimos todos los cambios. Vemos que manejamos cuarta categoría. Y tercera categoría. MIPE tributario. Desde el 2022. Y cuarta categoría. Desde el 2007. Y eso sería todo. Esa es la manera en cómo cambias. Los giros de negocio. En un RUG 10. O en un RUG 20. Son los mismos pasos. Espero que te haya servido. Comparte este video. Y darnos un like. Y síguenos en todas las redes sociales.